A 17 días de las elecciones nacionales y a 16 días de cumplir 87 años, nos visita hoy el ex presidente Jorge Valle, que llegó tempranito y ya está con nosotros. Valle, buen día. Buen día, buen día. Bienvenido, ¿eh? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está viendo la campaña electoral? Quedan pocos días, ingresamos en la recta final, ¿qué le parece? Mire, yo creo que la campaña ha sido completamente distinta a todas las campañas anteriores. ¿Ah, sí? Sí, sí. En primer lugar, las formas de comunicación y las expresiones colectivas son totalmente diferentes. Nadie hace ostentación de su partidismo, digamos, los balcones están todos vacíos. Eso sí me parece. Los autos están todos sin banderas. Entonces, ¿por dónde se realiza la campaña? ¿Es que la gente se desinteresó de la política en el Uruguay? No, lo que pasa es que en el Uruguay está pasando lo que pasa en el resto del planeta. A veces pasa un poco más atrasado, pero pasa lo mismo. Son los aparatitos tecnológicos los que hacen campaña. O sea, la gente se comunica por el Twitter, se comunica por el Facebook. Son las formas nuevas de comunicación que tienen las sociedades para todas las cosas, absolutamente para todas las cosas. Las que, por otra parte, engañan muchísimo a los que toman datos de cómo la gente va a votar. Porque para no hacer, digamos, alusiones a los que toman datos acá, alcanza con mirar lo de Brasil, en donde las organizaciones, inclusive cuando exhiben sus datos, dicen que tienen un error de entre el 2 y el 3% como cosa máxima. Y fíjese lo que pasó, no solamente en todo el Brasil, sino en cada uno de los estados. 24 horas antes de la elección daban a Dilma con un cuarenta y pico largo por ciento, daban a Aesio que no llegaba al 20%, 19, 20% y a Marina con el 21%. Marina sí, terminó con el 21% y Aesio terminó con el 34%. Y esa cosa que es una deformación absoluta de los análisis de las encuestadoras, se repite, por ejemplo, en Río Grande do Sur, la persona que aparecía con la mayor cantidad de votos que iba a pasar a la segunda vuelta, era una señora, candidato de uno de los partidos. El segundo era Tarso Yenro, del partido, digamos, de Dilma y de Lula, y el tercero era el doctor Sartori, que apoya a Aesio. Llega la elección, los datos estaban así, hasta el día antes de la elección. ¿Cuál fue el resultado? Primero, Sartori, pero con 43%. Habían casi 20 puntos de diferencia entre la estimación previa y el resultado final. ¿Usted dice que acá en Uruguay puede haber un impacto también el 26 de octubre? Yo creo que hoy por hoy la gente se comunica mucho más por el Twitter, mucho más por el Facebook, que lo que le posibilitan a las encuestadoras tomar noticias de lo que está pasando. Ya lo vimos en las primarias, ¿no es verdad? Sí. O sea, yo creo que acá hay menos margen de error, hay menos margen de error, pero que siempre hay algún error importante, lo hay. Se encontraron el otro día en Melo, la calle Pou y Tabaré Vázquez, los dos candidatos con más posibilidades, y la calle Pou le pidió para tener una parte, un diálogo mano a mano muy cortito, y le recriminó lo de las pompitas de jabón. ¿Le parece que estuvo bien la calle Pou en hacer eso? Mire, yo no sé qué fue lo que le recriminó, las pompitas, porque no sigo el negocio. Lo que digo sí que estuvo bien en hablar con él. A eso me pareció que lo hizo y lo hizo bien. Y creo que al hacerlo bien, ganó un punto ante la opinión pública. ¿Ah, sí? Ah, sí, yo creo que sí. Yo lo hizo bien porque es un hombre joven. El tema es lo que le dice después, habló con él, pero aprovechó bien el tiempo. Lo que le dice es una cosa entre los dos. Pero se supo. Se habrá sabido, pero es una cosa entre los dos. O sea, vamos a no hacer inferencias de cosas que realmente no conocemos. Usted ve el mérito en el encuentro, en el provocar el encuentro. Ah, sí. Yo creo que estuvo bien. Estoy de acuerdo con lo que hizo. Igual Vázquez lo fue a salvar, ¿no? Es el que lo fue a salvar. Y me parece bien, estoy de acuerdo con lo que hizo. Hablar cuando se encuentra me parece bien. ¿Y cómo explica el fenómeno de la calle Pou? Ese crecimiento que ha tenido, su campaña por la positiva. Vea, cada uno tiene su explicación, vio. Cada uno tiene su explicación. Y la explicación mía es una explicación en donde en realidad me da la impresión a mí de que cuando la calle se lanza, la elección difícil era notoriamente en el Partido Nacional. Entonces mucha gente salió a votar no a favor de la calle. Mucha gente salió a votar contra la arañaga. ¿Blancos o de afuera? De todos lados, de todos lados. Mire, yo tuve una elección interna, que fue la difícil. Entre Iguiarro y yo. Las encuestas lo daban a Iguiarro ganador, pero por muchos votos. Y gané yo. Sí, que en aquella época, en el 99, también se comentó que hubo voto extra partidario. Es muy posible. Es muy posible que haya sido así. Y le voy a decir por qué es muy posible que haya sido así. Porque cuando se fue la elección de los candidatos a diputados de la 15 por un lado y del foro por otro, ganó el foro, que tenía mejor estructura que la lista 15. La lista 15 tenía un voto de opinión, pero no un voto de estructura. Por tanto, hoy por hoy, desde hace ya algunos años, las cosas de la votación son distintas al pasado, absolutamente distintas. ¿Cree que el Partido Colorado se recuperó del todo después de la brutal caída en las elecciones de 2004? Mire, yo creo que las elecciones del 2004 son iguales que las del 2009, iguales que las del 2014. Son todas iguales. Y si no, le voy a dar una prueba de 9 muy fácil y muy sencilla. En el 2004, el Partido Colorado tuvo la mayoría en el departamento de Rivera. ¿Y por qué tuvo la mayoría en el departamento de Rivera? Porque en lo departamental, cuando más lejos está de Montevideo, más independiente es el electorado para decidir el destino de su departamento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 2004? En la elección del 2004, cuando Stirling sale de candidato, es un candidato que tiene un buen perfil. Era el ministro del Interior que tenía el mejor perfil de todos los ministros del Interior después de él. Sin embargo, la gente sintió que la candidatura de Larrañaga era la que estaba más pronta o mejor preparada o con más fuerza para enfrentar al candidato del Frente Amplio. Pero el Partido Colorado estaba en una época difícil, venía de la crisis. Fue la peor elección del Partido Colorado. Absolutamente, pero igual, si usted mira los números con los que arrancó Stirling y con los que terminó Stirling, en ese proceso electoral hay una disminución significativa. Lo cual significa, con toda claridad, que la gente todavía no ha entendido que acá hay dos vueltas y la gente toma la decisión del voto final en la primera vuelta. La gente no ha entendido que cuando usted vota en la primera vuelta, lo que está habilitando es quién pasa a la segunda vuelta y está votando diputados y está votando senadores. La gente entonces dice, no, yo en la primera vuelta voto a fulano porque fulano me parece que es el que le va a ganar más a otro. Y por tanto, entre los dos partidos, entre los dos partidos tradicionales, blanco y colorado, hay ese tema de baja o suba, que fue lo que me pasó a mí. A mí, yo le gané al Partido Nacional. Y ahí seguramente, alguna gente que me votó antes para la primaria, siguió adentro del Partido Colorado y le hizo daño al Partido Nacional. Porque todavía los ciudadanos del Uruguay no han advertido plenamente que acá, en la primera vuelta, usted permite que el presidente pase a la segunda, pero fundamentalmente, le da a los partidos la representación legislativa que necesitan. Entonces, si yo no hubiera tenido aquellos votos blancos, que eran el veintipico por ciento, yo no hubiera sido presidente. Y tampoco hubiera tenido mayoría para gobernar, que me la dio el Partido Nacional. Y por eso, hubo cinco ministros del Partido Nacional en el gobierno que yo presidí. Y acá, si los colorados no le damos la mayoría para gobernar al Partido Nacional, si este pasa a la segunda vuelta, el Partido Nacional solo tampoco tiene mayoría. Bien, le voy a preguntar ahora justo eso, de la actitud del Partido Colorado en la segunda vuelta. Pero antes, quiero preguntarle sobre el actual candidato y sobre este Partido Colorado. Pasaron diez años de una elección histórica para los colorados, por lo baja que fue, que fue la de 2004. Crecieron los colorados un poco, pero bueno, según las encuestas, van a salir terceros con distancia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, si van a salir terceros es posible, pero con distancia es menos posible. Yo creo que la opinión pública advierte que hoy por hoy, el candidato que más claramente dice las cosas que el país tiene que hacer, que lo dice con fuerza, con conocimiento y con claridad, es sin ninguna duda Pedro Bordaber. Hasta ahora, las posiciones manejadas por Pedro han sido, sin ninguna duda, muy correctas. Y me parece que es una opinión general. Me parece que es una opinión general. Pero le vuelvo a decir, la inmensa mayoría del elector que no vota al Frente Amplio, lo que tiene en la cabeza hoy es quién le puede ganar a fulano. Y por tanto la opción no la hace en la segunda vuelta, la está haciendo en la primera. Y eso hace daño al partido que en esa instancia, como me pasó a mí, al revés de lo que está pasando hoy, ese partido que en la primera instancia tiene el candidato que aparece más fuerte, se lleva votos del otro partido. Supongamos que Bordaberri el 26 de octubre no logra superar el 17% que conquistó en la elección pasada. ¿Eso obligaría a un cambio de candidato en el Partido Colorado? ¿Hay que renovar las figuras? Mire, yo lo que creo es que cuando estamos hablando de lo que va a pasar dentro de 5 años, después del primero de marzo, me parece que es un asunto. Claro, yo tampoco puedo opinar porque con 87 años si llego a estar presente en la próxima elección, voy a estar así. Por lo tanto, lo que va a pasar en los próximos 5 años, ni lo sé yo, ni lo imagino, a mí me interesan otras cosas mucho más que lo que le va a pasar a los candidatos del Partido Colorado. ¿Pero no avisó un cambio de liderazgo inmediato en el Partido Colorado? No, 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 no. Las cosas se van procesando con el tiempo. Dígame una cosa, usted es un hombre joven. Sí, más o menos. Pero más o menos, vamos a decir que sí, así usted me trata bien y yo me quedo contento. ¿Cuántas veces fui candidato? ¿Cómo? ¿Cuántas veces fui candidato? Y cinco veces. Entonces, cada vez que yo perdía una elección, usted me hubiera preguntado, y yo digo, ¿usted no avisó ahora que usted va a desaparecer? Sí, pero es diferente, porque yo creo que Borobarri tiene la meta de crecer con respecto a la elección anterior, y si no crece va a ser una frustración. No, 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 usted no tiene la meta en la vida política de crecer. Usted se equivoca con respecto a la vida política. La vida política no está en función del resultado, porque entonces cada vez que a usted le va mal, usted tiene que pegarse un tiro en el pie o irse para su casa y no volver más. No, pero capaz que el partido te obliga a correrte. No importa, eso será una elección interna y aparecerá o no aparecerá otro. La vida política está en función de los ideales que usted persigue. Y los ideales que usted persigue no desaparecen. Porque si no, los políticos de todos los partidos y de todos los tiempos, cada vez que perdieran una elección nacional o departamental, serían para la casa. Y no es así. Digamos, el partido Colorado fue gobierno durante 100 años. El partido Blanco no desapareció, y los blancos tuvieron 100 años de elecciones perdidas. Y siguieron siendo un partido. No, 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 yo no digo que desaparezca el partido, digo que puede haber un cambio de liderazgo. Y dígame una cosa, ¿cuántos años fue el líder único del partido nacional? Doctor Luis Alberto Herrera. Sí, sí. Entonces, ¿por qué cree usted que eso está en función del resultado electoral? Ah, pero yo creo que sí, que está en función. No, no está en función del resultado electoral. Porque si no, yo hubiera desaparecido desde el primer día. Valle, ¿qué actitud debe adoptar ahora el partido Colorado de cara a la segunda vuelta con la calle Pau? Pero con la calle Pau tiene que haber acuerdos programáticos o sin condiciones. No, 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 perdóneme. Yo no soy el que va a decidir los acuerdos. No, no, ya sé. Le pregunto qué opina. Yo creo que si me pregunta qué opina, lo mismo que hicimos con los blancos. Exactamente. Fuimos a la casa del Partido Nacional, fue una delegación del Partido Colorado, hicimos acuerdos para gobernar, porque esa es la esencia del ballotage. ¿Cómo eran antes los acuerdos? ¿Pero de qué año me está preguntando? ¿Cómo eran? De cualquier año. ¿Cómo eran antes los acuerdos? Díamelo usted, a ver. Ah, no creo. Bueno, pero a ver, no sé ni de qué acuerdos me está hablando. Los acuerdos políticos, estimado amigo, de lo que usted me acaba de hablar le estoy hablando. No le estoy hablando de las naranjas ni del teléfono. ¿Antes de cuándo me está preguntando? Antes del ballotage, ¿cómo eran los acuerdos? Antes de que existiera la segunda vuelta. ¿Cómo eran los acuerdos? Los acuerdos eran entre los dirigentes. O sea, el acuerdo era entre el doctor Luis Alberto Herrera y el señor Luis Valleberre. Por más que fueran representantes muy importantes y que la gente considerara que su voz, su palabra, reflejaba el pensamiento de todo el partido, era un acuerdo entre ellos dos. Por más que fueran los dos cumplidores de las cosas que habían acordado, era un acuerdo entre ellos dos. Y bueno, ¿y ahora no son entre los dos líderes? No, no fueron así cuando nosotros hicimos el acuerdo con el Partido Nacional, bajo ningún concepto. Pero son los que cortan el bacalá. No, no es solamente así. Eso es un sistema casi autoritario o dictatorial. Los acuerdos lo hicieron los dos grupos que representaron a los partidos en función de sus programas. Y fue en función de eso que el Partido Nacional tuvo cinco ministros en el gobierno que yo presidí. Y cuando el doctor Larrañaga, por cuestiones de carácter electoral, lo saca al Partido Nacional del gobierno para que pueda tener independencia ante la opinión pública para enfrentar la elección, jamás el Partido Nacional deja de cumplir los acuerdos en el Parlamento. Jamás. ¿Cómo evalúa la gestión de Mujica que está terminando? Un desastre. ¿Un desastre? Total, un desastre. Oiga, la última cosa de Mujica. Hizo el acuerdo para detener a los presos de Guantánamo. No le preguntó a nadie. Ni al Parlamento, ni a los líderes. Cuando la calle Pou dice que él no está de acuerdo, lo insulta. Y a los tres días dice que no va a hacer nada hasta que no le consulta al próximo presidente. Un desastre. ¿Y en el resto de las cosas? Bueno, todo igual. ¿Pero no le reconoce ningún acierto? Ninguno. ¿Qué le parece el tren de los pueblos libres? ¿Qué le parece educar y educar y educar para después decir, como dijo recientemente, que su partido no lo había acompañado? ¿Qué le parece la reforma del Estado cuando fue a la ANCAP y le dijo a todos los funcionarios públicos que podía prescindirse de todos ellos? Y después nombró una enorme cantidad de cientos y miles de funcionarios públicos. ¿Y por qué se va con una aprobación tan alta entonces? Si fue tan mala la gestión. ¿Y será la aprobación? Simplemente será porque es bastante gracioso en sus expresiones. ¿Pero con eso alcanza a países con alta aprobación? ¿Y será que alcanza con eso? Parecería porque también el doctor Vázquez se fue con alta aprobación. Y en la época del doctor Vázquez, calcule. ¿Qué hizo el doctor Vázquez? La seguridad, que hoy todo el mundo se queja. La educación, la ley, que hoy todo el mundo se queja. La salud, la ley, que hoy todo el mundo se queja. Pero el gobierno también tiene números que lo avalan, ¿no? Bajo la pobreza, bajo la indigencia, bajo la desocupación. Son números que el gobierno maneja en la campaña incluso. Sí, es cierto, es cierto. Son números que el gobierno maneja y todos los países del Atlántico han manejado los mismos números. Y todos terminan con la economía horrible. Termina Venezuela con la economía horrible y con 80% de inflación. Termina la Argentina con más del 40% de inflación. Terminamos acá en el Uruguay con una inflación alta y con una desocupación que empieza a ser cada día más fuerte. Y al Brasil le pasa exactamente lo mismo. Ahora, usted durante su gobierno tuvo una buena relación con Bush. De eso, de hecho, a ver, esa buena relación con George Bush fue importantísima para salir de la crisis, no incidió en la salida de la crisis. Si en aquel momento Bush le hubiese pedido el favor de traer presos de Guantánamo, ¿qué le hubiera dicho usted? Que no. ¿Que no? ¿Sabe una cosa? La gente se equivoca mucho en nuestras relaciones con Bush. Yo a Bush no lo conocía. Yo conocía al padre. Pero a Bush lo conocí cuando me lo presentó el presidente de Salvador en Quebec. No, pero hablo de la buena relación con ese gobierno. De la buena relación con ese gobierno le puedo decir porque la gente confunde. A veces se cree que yo tenía una amistad con Bush y que eso fue lo que me permitió. Yo nunca le hablé a Bush en mi vida para que nos mandara dinero. Jamás. Cuando el Fondo Monetario Internacional nos negó la colaboración, me llamó Dabriel y me dijo me vuelvo para Montevideo porque no hay solución. Yo a Dabriel le dije, mira Dabriel, vuelva a la embajada y dígale al embajador que me llame. Me llamó Fernández Feingold y le dije, ve a embajador, vaya a ver al ministro del Tesoro, al secretario del Tesoro y dígale que en el Uruguay lo que se cae no son los bancos, que ya estaban caídos. Lo que se cae es el sistema democrático en el Uruguay. Una quiebra financiera sin poder resolverse nada más que con el plan B iba a generar una situación social muy difícil de sostener y lo que a mi juicio se podía poner en peligro era el sistema democrático. Usted dígale eso al ministro. Eso fue por la mañana. Y me quedé en casa con mi señora y con un amigo almorzando primero hasta que a las ocho y media, nueve de la noche, sonó el teléfono. Y cuando sonó el teléfono, el embajador Fernández Feingold me dijo, el gobierno le ha dado la orden al ministro del Tesoro que colabore para resolver el problema financiero. Nunca hablé con Bush. Ni yo ni mi hermano que ni lo conoce ni sabía. No, pero más allá de hablar o no hablar. Usted no habló. Nunca. Está claro que no habló. Pero la relación con el gobierno era buena. De hecho, por eso llegó ese préstamo. Perdón, perdón, perdón. ¿Usted se imagina en ese contexto? Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué dice que la relación era buena cuando yo no había hablado nunca con el presidente de los Estados Unidos? Bueno, pero si hubiera sido mala, no le hubiera prestado lo que le prestó. Pero no era ni buena ni mala. Era la normal. Bueno, con esa... La que hemos tenido siempre con los Estados Unidos. Sí, por eso que es bueno. A veces buena, pero a veces con dificultades. Bueno, esa no era una época de dificultades. Entonces... Más o menos. Entonces, le llega... Para usted no lo era. Bueno, claro. Se ve que usted no estaba en el gobierno. No, bueno. Dificultades en general de Uruguay, pero no con Estados Unidos. Le llega ese dinero a usted. Imagínese en esa época. Sí. Y unos meses después Bush le pide ¿No me podés refugiar a unos presos de Guantánamo? No. ¿Le decía que no? No. ¿Y cómo lo argumentaba? Una cosa muy sencilla argumentaba. Porque si hay un preso, y usted es Bush, y usted tiene un lote de presos, y esos presos hace 10 años que los tiene, y no tienen ni siquiera un proceso ni una condena, y usted además tiene la potestad como presidente de los Estados Unidos de liberarlos, de liberarlos, y que son presos que usted ha recibido de un gobierno anterior, pero usted los puede liberar. ¿Por qué? ¿Por qué me los tiene que mandar a mí? Si usted los puede liberar y los puede sacar de la cárcel, y bueno, usted les dio la libertad. Pero usted cuando le da la libertad condicionada a que vengan aquí al Uruguay, y aquí sean retenidos durante un tiempo, usted acá está violando la ley y la constitución. Porque estos señores que vienen y que desembarcan y llegan al aeropuerto de Carrasco, se pueden sentar en el aeropuerto de Carrasco en tránsito e irse con un avión a cualquier lugar del planeta, porque aquí no cometieron ningún delito. Y por tanto, como aquí no cometieron ningún delito, no lo podemos retener. Son hombres libres. Pero se supone que van a tener una custodia que los va a tener. No tiene nada que ver una custodia. La ley es más importante que la custodia, y la constitución es más importante que la custodia, y es bueno que usted es un hombre joven, lo entienda. No, no, lo entiendo, está clarísimo. Entonces, si lo entiende, se pueden tomar un vuelo, no bien lleguen a Montevideo, porque son hombres libres en Montevideo. Y por tanto, nosotros no nos podemos comprometer a guardarlos por dos años, porque si usted, que es el presidente de los Estados Unidos, lo libera, los pone en libertad, usted no los está poniendo en libertad. Usted los está poniendo en libertad condicional, y la condición la tiene que aplicar usted, que es el Uruguay. ¿Por qué cree que Mujica dijo sí, entonces? Ah, pregúntele a Mujica, porque ahora dice no, y como él dice, como te digo una cosa, te digo la otra, mejor lo pregunta él. Yo no soy una especie de mago para saber qué pasa por la cabeza, según la hora y según el día. ¿Y qué opina de la decisión de refugiar a los sirios que vienen del Líbano, que llegan hoy? Mire, el Uruguay ha sido siempre un país abierto para recibir a todo el mundo. Lo que yo creo con respecto concretamente a los sirios, es que cuando usted es presidente de un país, la primera obligación que tiene es con su país, parecería que es natural. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente, acabo de escuchar a usted decir que hay algunas personas que ya tienen adjudicado trabajo y que ya tienen casas, a otros todavía le faltan casas. Dígame una cosa, ¿usted no cree que hay mucha gente así en el Uruguay que del gobierno precisa lo mismo? ¿Y usted no cree que la primera obligación que usted tiene es atender las cosas de su país? Bueno, pero la ayuda humanitaria internacional se puede hacer. Ah, sí, cómo no, sí, se puede hacer, sí. Por tanto, vamos a pedirle a otros países que reciban a la gente que en nuestro país son uruguayos y que nosotros no nos lo podemos ayudar para que tenga trabajo como los sirios que vienen y casas como los sirios que vienen. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y usted entonces es de los que piensa que Mujica tomó algunas decisiones pensando en ese premio Nobel de la Paz? No, no, eso no, porque un tipo que le dice a los jueces del fútbol lo que le dijo en la televisión no puede aspirar a que le den un premio Nobel. Claro, a los de la FIFA, a los dirigentes de la FIFA. Sí, a lo que sea. No puede aspirar a que le den el premio Nobel de la nada. O sea, lo que yo creo que es una manera de ser de Mujica. Mujica no es marxista. Mujica es anarquista. Tiene una conducta anárquica. Y usted lo ve en el gobierno. Tiene una conducta anárquica. Que firmo con el puente de aguas profundas, que no firmo, que es acá, que es allá, que a la tiré sí, que a la tiré no, que esto sí, que esto no. Y es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Usted ha dicho hace un tiempo que el Frente Amplio es fascista y que lleva adelante un gobierno autoritario en algunas cosas. ¿No fue demasiado eso? No, no, no. ¿Por qué va a ser demasiado cuando hay una justicia que dice que una ley es inconstitucional y la primera senadora del Frente, esposa del presidente de la República, dice que hay que reformar la Constitución para que la justicia no proceda así? Cuando una senadora, ante un fallo de la Suprema Corte de inconstitucionalidad de una ley, dice que hay que reformar la Constitución para que la justicia no proceda así y para reformar la justicia, lo que me está diciendo es que quiere una justicia que obedezca al gobierno de turno. No, porque si no, ¿para qué va a reformar la justicia? Por tanto, está hablándome de un sistema judicial similar al propuesto por la señora Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, con el mismo propósito de reformar la justicia, en donde los jueces no eran abogados integrantes del Poder Judicial, eran simplemente personas, integrantes del partido que ganaba la elección que no siendo abogados, ni siendo jueces, siendo buenas personas, buenos amigos y buenos correligionarios, pasaban directamente por la elección a integrar la Suprema Corte de Justicia, por lo que notoriamente el presidente de la República tenía poder político sobre ellos y eso es Mussolini, eso es fascismo puro. Y por tanto, como las cosas en este mundo en el siglo XX hubo tres gobiernos autoritarios de ideología autoritaria, el fascismo, el nazismo y el comunismo, esa es una expresión fascista. Suena un poco fuerte, ¿no? No, suena la interpretación natural y lógica de los procedimientos anunciados por la senadora del partido de gobierno que ante un fallo que no le gusta de la Suprema Corte de Justicia anuncia lo que corresponde a reformar la Constitución y reformar la justicia. Si la declaración de la senadora no es un poco fuerte como la mía, es escandalosa, por tanto es fascista. Los otros días en su muro de Facebook usted publicó lo que considera la verdadera historia de la política energética del Frente Amplio. ¿Qué lo llevó a poner eso? Lo llevó a poner... es una cosa que voy a seguir haciendo, hoy hago otra y el lunes voy a hacer otra. Es una carta que le hizo el director de energía en búsqueda a un asesor económico del gobierno de la calle POU, del futuro gobierno de la calle POU, en donde este señor dice que el gobierno que yo presidí no hizo absolutamente nada por la energía. Y yo le quiero mostrar su error, su desconocimiento. Quien no hizo absolutamente nada por la energía fue el doctor Vázquez en los cinco años. Nada. La única cosa que hizo fue la compra de la General Electric de los motores de 50W a aeroderivativos, que son como las turbinas de los aviones a reacción, que se usan para los momentos del pico de la energía, porque son motores que usted lo puede prender y apagar igual que la luz. Y por eso, como no tenían gasoil adecuado, de la calidad que esos motores necesitan, ni el agua adecuada, dos de esos motores se rompieron y se perdieron inclusive las garantías. Es más, la UTE tuvo que construir por primera vez en la historia un mecanismo que lo construyó una de las empresas de construcción más importantes del Uruguay para tomar agua del río de la Plata y darle la calidad necesaria con filtros y con demás elementos técnicos para poder utilizarla en esos motores. Porque se estaba utilizando el agua del Raigón y eso no funcionó. Y es más, los combustibles que se usan son importados porque la calidad de los nuestros no está de acuerdo a lo que reclaman esos motores. Usted ahí en ese artículo dice que su gobierno dejó todo pronto para instalar una central que el Frente rechazó y que ahora busca hacer que por más plata y que con algunas irregularidades incluso... No, yo la única cosa que digo es que durante los primeros cinco años del presidente Vázquez, la única cosa que se hizo fue sustituir la licitación que Mujica comenzó a procesar en el 2012, desde el 2005 al 2012, en esos siete años, en todo el gobierno del doctor Vázquez no se planteó para nada la construcción de una central de ciclo combinado que estaba acordada y que nosotros no la adjudicamos porque nos pareció que en un gobierno que se retira hay que dejarle al próximo gobierno, digamos, la potestad de hacerlo. Y le voy a decir más. En lo que voy a escribir hoy voy a contar una cosa que no se ha contado nunca. A los efectos de que el nuevo gobierno tuviera conocimiento pleno de cómo era la función que estábamos desarrollando en materia energética, se hizo una reunión de dos días en el Hotel Las Dunas, en Punta del Este, en el verano, entre el 14 y el 15, entre el 4 y el 5. A esa reunión asistieron del gobierno que yo presidía, el ministro Villar, el presidente de la Utescaglia, el ingeniero Bermúdez. De parte del gobierno que llegaba, el ministro Lepra, el ingeniero Ponce León y la persona que era presidente de la Utesca, el ingeniero Rayesky o Rayusky, una cosa así, a veces los nombres, estoy con el alemán encima. Y en el medio de esa mesa U estaba sentado el ingeniero Cameron, o sea, el que manejaba la energía eléctrica en la Argentina, Marquesky, otro monstruo de la energía en la Argentina, un hombre muy sabio, y el director del despacho de cargas argentino que está ubicado en la ciudad de Pérez, en la provincia de Santa Fe, que era en ese momento uno de los despachos de cargas mejores que había en América, por cierto. Se transfirieron todos los datos para demostrarle cómo habíamos acordado con detalle la transferencia de energía eléctrica Brasil-Argentina-Uruguay para resolver los problemas de los picos en donde al Uruguay le faltaba energía hasta que no pudiera ser en un ciclo combinado a gas. Para eso habíamos negociado, antes de construir el caño de gas debajo del río de la Plata, un contrato con la República Argentina de 15 años en donde la Argentina estaba obligada a darnos gas o a pagarnos la diferencia entre el costo del ciclo combinado a gas oil y el costo del gas, en el caso que no tuviera gas. Ninguna de esas cosas se mantuvieron porque la primera cosa que se hizo fue decir no, la licitación no. Y no solamente no la hicieron, esa podían haber hecho otra, sino que recién el gobierno del presidente Mujica, en el 2012, comienza el proceso licitatorio. Para ese proceso licitatorio hicieron el contrato en el 2013, el 13 de mayo del 2013, con la firma que le va a dar la regasificadora. Y desecharon la posibilidad que también nuestro gobierno había comenzado de sacar el gas que existe en Bolivia para darnos a nosotros el suministro que la Argentina, por su política económica, había destruido a su propio país porque había subsidiado el precio del gas en la Argentina de tal forma que a nadie que no tiene un recurso renovable, lo saca el gas y lo vende y no lo puede reemplazar, se le ocurrió, con esos precios falsos, seguir poniendo plata para sacar más gas. Por tanto, la Argentina se quedó sin gas, ni para la producción propia, ni para la exportación. Y tuvo que hacer un acuerdo con Qatar a 15 años de plazo para poder importar gas líquido. ¿Y sabe cuántos barcos la Argentina recibe en dos estaciones de gas líquido a gas? 81. Y tiene dos estaciones, una en Valle Blanca y otra en Escobar. ¿Y sabe una cosa más? En el gobierno del doctor Vázquez, se firmó en Montevideo un acuerdo entre el ministro Lepra y el ministro De Vido para hacer en común una estación regasificadora. Nunca se hizo nada. ¿Y sabe una cosa más? Hoy, si usted se asoma en Punta del Este, a la costa, va a haber unas luces. Son barcos regasificadores. Hay ocho barcos regasificadores que no pueden llegar a la Argentina porque la Argentina no tiene plata para pagarles el gas que transportan. Esa es la situación que hay en el Uruguay y en la región. Doctor, uno de los puntos en los que el Frente Amplio está basando su campaña es decirle a la gente, si no ganamos nosotros, podemos volver a lo que pasó en el año 2002. Es como le dicen a la gente, vamos a seguir en esta porque si no podemos volver a la crisis de 2002, a lo que pasó, a ese desastre. ¿Qué tiene para decir usted? Yo tengo una cosa muy sencilla. El ministro Astori fue el que más apoyó el proceso por el cual nosotros resolvimos las cuestiones bancarias que sucedieron en el Uruguay en función de la crisis habida en los bancos argentinos. Y el gobierno actualmente dice que el país está blindado. El gobierno dice que estas cosas no van a volver a pasar porque el país está blindado. Entonces yo le quiero decir a todos los que me escuchan dos cosas. La primera, no hay más bancos argentinos en el Uruguay. En el año 2002, la crisis le cayó a los bancos de capital argentino o que tenían conexiones financieras con la Argentina que no podían soportar por la situación argentina. El primero fue el comercial, que era propiedad de los mismos banqueros americanos y de los hermanos Roms, al igual que el Banco General de Negocios de la República Argentina, que fue el primero que tuvo los problemas graves que lo terminaron fundiendo. Una de las cosas que hizo el Banco de la República Argentina con respecto al Banco Comercial fue pedirle al Banco Comercial, que eran los mismos directores, que le mandaran los títulos y cuando tuvieron los títulos los vendieron en la Argentina y lo vaciaron al Banco Comercial. La otra situación similar fue la del Banco de Montevideo, que estaba vinculado a Disco en la Argentina y al Banco Velox en la Argentina. Los demás bancos extranjeros del Uruguay, el Boston, el City, el Lloyd's, todos los demás, no les pasó nada. Al revés, la gente sacaba la plata de esos bancos y la llevaba a los bancos extranjeros. Por tanto, nosotros no tenemos bancos argentinos en el Uruguay. Es más, el Banco de Galicia, que era un banco de segundo piso, el excelente director sindical fallecido de AEBU, Ramos, Ramos, organizó con el gobierno, conmigo, una huelga para darle tiempo al Banco de Galicia que trajera la plata que tenía un mayor para pagarle a todo el mundo. Y Remes Lesnikov, que era el ministro de Economía argentino, no le permitió al Banco de Galicia hacer eso y por eso el Banco de Galicia también quebró. Esa situación bancaria no se da más en el Uruguay porque no hay más esos bancos que eran bancos argentinos ubicados en el Uruguay que dependían de la situación argentina. Acá los bancos son todos bancos internacionales, bancos europeos, bancos o Itaú o bancos americanos. El problema del próximo gobierno está en otro lugar. ¿Dónde está? Está en el déficit. Está en la deuda. O sea, el lunes pasado, vuestro colega, el día de hoy del país, el señor exministro Alfie, hizo un análisis muy preciso de la situación de la deuda soberana del Uruguay que está ubicada en un porcentaje muy alto. O sea, cuando nosotros tuvimos la crisis, en el último año de la crisis, cuando vimos, digamos, el balance general, el país tenía 1.3 de déficit sobre el producto. Este gobierno tiene 3.5 de déficit sobre el producto. Bajando los precios de las materias primas como están bajando y como van a seguir bajando. Porque los precios de las materias primas se comparan y se compadecen con el petróleo. Y como a partir del 2016 y el 2017 los Estados Unidos van a producir más gas y más petróleo que Arabia Saudita y van a dejar de ser los grandes importadores y están exportando ya gas los Estados Unidos. Y como la Argentina y China tienen los yacimientos fenomenales de gas, el precio del petróleo está bajando al punto que el valor del millón de BTU que estaba en Japón en 23, hoy está en 10 dólares el millón de BTU. Y eso quiere decir que la situación con la baja de precios, por ejemplo la soja, que ha bajado muchísimo, y otros valores como el hierro que ha bajado, por ello no existe posibilidad de aratirí, como el cobre que ha bajado, como el petróleo que ha bajado menos, pero que ha bajado, determinan que el peso de la deuda externa, la deuda soberana, en títulos en pesos ajustados por inflación y con interés, son el problema más difícil que va a tener que resolver el próximo gobierno. Mirado a la distancia, ¿cuál cree que fue su principal error en aquel momento y cuál fue su mayor acierto? Yo creo que... Yo voy a hacer un relato de lo que me pasó. En el primer trimestre el gobierno venía bien, venía creciendo, y entonces yo fui a Quebec. Fui con Opert y con la delegación. Y ahí en Quebec yo dije alguna cosa fuerte a favor del Acuerdo de Libre Comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Una cosa fuerte que no le causó mucha gracia a Chávez. Cuando yo dije que el único que estaba sentado allí, pero que ya era miembro de esa negociación, era Venezuela, era Chávez. Porque él tenía varias refinerías que trabajaban en los Estados Unidos y tenía una empresa llamada Citgo que precisamente ahora Venezuela dice que la quiere vender que tenía no menos de 18.000 estaciones. Era una de las más importantes empresas refinadoras y distribuidoras de combustibles. Y que lo que el Uruguay quería era saber si, haciendo el acuerdo al Uruguay, Venezuela le permitía poner en cada estación de combustible de Venezuela un lugar para vender carne uruguaya. Porque estábamos ante un país que era el único de los que estaban sentados allí que ya estaba instalado en el mercado americano. Ante ese hecho, y al final de la reunión, las personas que estaban acompañando a Bush se acercan al canciller Opertí y le dice que nos invita a que vayamos a visitarlo. Fuimos primero a Toronto y después fuimos a los Estados Unidos. Y cuando estábamos en la embajada de los Estados Unidos, sonó el teléfono en la embajada. Y con esa manía que tengo yo de atender todos los teléfonos, agarré el teléfono y era el jefe de veterinaria del Ministerio de Ganadería y Agricultura que cuando me reconoce a la voz me dice que llegó a Aftosa de Brasil. Unos chanchitos que habían pasado la frontera en una colonia próxima a la ciudad de Artigas y que mostraron a Aftosa. Subimos al auto para ir a ver a Bush a la Salón Oval aceptando la invitación que nos había hecho y yo le dije a Opertí, Opertí, se terminó el gobierno. Porque con la Aftosa comenzábamos un proceso del cual salimos recién en el 2003. Y ya teníamos conciencia por otra parte de la situación difícil que estaba pasando la Argentina. Porque las cosas en el mundo de la política no son tan simples. Pero más allá de esos hechos fortuitos muy conocidos que usted relata... No, fortuitos mongos. Sí, de mucha mala suerte. ¿Reconoce algún error que haya cometido usted? Y mire, seguramente hemos de haber cometido muchos errores, por cierto. Pero nuestro gobierno fue un gobierno que se tuvo que manejar en todo su proceso desde el 2000 en adelante en medio de una crisis de la cual salimos recién en las postrimerías del 2003. ¿Y el acierto cuál fue? Bueno, el acierto fue, en primer lugar, haber podido salir de la deuda sin ningún problema, dejarle al próximo gobierno una situación financiera que no lo obligó a hacer ajustes ni a devaluar ni a hacer absolutamente nada. O sea, desde el punto de vista financiero el gobierno recibió la cosa de una forma fantástica que le permitió, por otra parte, bueno, utilizar con éxito los recursos que el mundo le daba en un mundo en donde los precios de las materias primas llegaron a niveles históricos, el dólar tenía cero de interés y por tanto lo que usted vendía era carísimo y lo que usted compraba era mucho más barato. Ese esquema financiero es básico para cualquier gobierno. En medio de todo esa dramática situación conseguimos una cosa para el campo que yo se la pedí a Bush y le dije, él me dijo que precisa y yo le dije, mire, que cuando dice libre de aftosa sin vacunación diga libre de aftosa con vacunación. Entonces él se dirigió a Condolisa Rice, a mí Bush me recibía con todos los ministros que estaba sentada después de Colin Powell en español y se ve que le decía a menudo lo mismo en español, le dijo, señorita, Arroz, Condolisa Rice, señorita Arroz, do that for my friend, haga esto para mi amigo. Y cuando nos cambia en el 2003 la condición de libre de aftosa con vacunación, cambia la industria frigorífica. Ahí está reconociendo la buena relación con Bush que le decía amigo. Sí, pero me decía amigo como le dice seguramente a todos los demás que lo van a ver. ¿Qué quiere que diga enemigo? ¿Qué le vaya a decir? Y la otra cosa que hicimos en medio de esa terrible dificultad económica, hicimos que funcionara la estupenda ley que había conseguido aprobar el doctor Luis Alberto Lacalle con respecto al puerto que no se había podido poner en operaciones y la hicimos con un remate público en la bolsa de comercio. y cuando se hacía ese remate público en la bolsa de comercio aparecía el senador Gargano en la bolsa diciéndole a los oferentes que ellos iban a a impedir que eso caminara y que no operaran ni ofertaran. Luego hicimos lo mismo con el aeropuerto. O sea que en medio de esa dificultad hicimos el puerto y el aeropuerto. En medio de esa dificultad trajimos a Tata Consulting de la India al Uruguay a la zona franca que por entonces era la zona hoy es la zona América. Además de eso desgrabamos al software le sacamos los impuestos patronales a la cucha que si no se fundía la salvamos a la cucha porque la cucha tenía que pagar los impuestos patronales y las cooperativas no. O sea lo llamé a Salgado y le dije lo salvamos esta es la cosa hicimos esfuerzos de baja de impuestos patronales en el campo en los taxímetros en los camiones en la industria A Salgado usted dice que lo salvó pero él se declara basquista Es un asunto de él yo no le pregunté qué opinión política tenía doctor Yo lo consideré presidente de la cucha y le dije lo salvamos Doctor a Mujica le pasó lo mismo que a usted no percibió que había un micrófono encendido y dijo algo inconveniente para la relación con Argentina ¿cuál es la moraleja o la reflexión? No, a mí no me pasó lo mismo que a Mujica está equivocado yo recibí al representante Bloomberg que se sentó y me hizo un reportaje en español y luego me dijo que se iba a sentar un señor que me iba a hacer un reportaje en inglés y el señor se sentó y comenzó a hacerme un reportaje en inglés y él se paró al final del del escritorio largo que hay en la presidencia de la república o que había al lado del señor que estaba con la cámara lo interrumpe y me agrede el tipo más o menos sabía qué clase de temperamento tengo yo y yo le dije que ganaba Menem y le dijo una serie de cosas más y le dijo una serie de cosas más que luego el canal 10 la pasó completa hace poco tiempo entonces interviene nuestro director de prensa el Pata Sánchez Walter Sánchez y le dice no pero esto no forma parte de la entrevista y él dice no 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 esto es simplemente una conversación personal off the record no estamos grabando y como yo soy liberal no desconfío creo en lo que me dice yo no le dije al Pata Pata revisele el aparato a ver si grabó había grabado todo que fue lo único que pasó la entrevista en español no la pasó nunca la entrevista en inglés no la pasó nunca había premeditado el asunto fue un asunto premeditado no fue el caso del presidente Mujica en el caso del presidente Mujica como pasó con el ministro de economía de Brasil él tenía una conversación con el ciso ahí esta vieja es peor que el tuerto pero no se dio cuenta que estaba prendido el micrófono pero por eso pero no lo hicieron a propósito para hacerle daño a Mujica yo recuerdo que a usted varios medios lo llamaron ese día el día de lo de Mujica y usted dijo no puedo parar de reírme no me acuerdo si lo dije yo no sé por qué lo habré dicho no lo recuerdo usted tiene en ese momento más recuerdo que yo yo no acuerdo lo que dije yo lo que sí qué sensación le generó eso a usted no pero como una terrible calentura si fue un acto un acto delictivo no 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 pero yo le estaba preguntando por lo de Mujica la sensación que le generó lo de Mujica a usted lo llamaron varios medios y dijo no puedo parar de reírme claro porque ellos habían criticado mucho todo lo que me había pasado y lo que yo había dicho entonces dije no puedo parar de reírme nada más no hice ningún comentario porque fue una cosa una conversación pero perdóneme a veces uno cuando dice cosas como como Mujica y como yo decimos cosas somos las cosas que sentimos ¿vio? porque antes de esa de esa situación en donde se le dispara eso a Mujica Mujica hizo unas entrevistas que se preguntó se presentó en un librito el Pepe Coloquios ¿y se acuerda de lo que dijo con respecto a la República Argentina? sí, sí, claro y lo que dijo el peronismo perdón que sí que ahí es una declaración o sea usted me hace una declaración a mí para publicarla en un libro me hace preguntas sobre el peronismo sobre la República Argentina sobre los gobernantes argentinos y ahí yo no estoy improvisando yo sé que es una declaración mía para que usted la publique en un libro y le digo lo que él dijo eso es importante lo otro se le escapó está momento calentura es verdad que cuando después que sucedió lo que sucedió con Argentina en 2002 en 2002 no, cuando dijo lo de lo de una manga de ladrón en el primer hasta el último en esa época es verdad que unos meses después cuando empezó a viajar a Argentina lo paraba la gente por la calle para darle la razón mire me pasó una cosa terrible me pasaron varias veces porque yo es bravo lo habrán parado para darle la razón pero también le habrán dicho cada cosa no, nunca nadie me dijo nada no, no en primer lugar mi madre era argentina y yo conozco a la Argentina mi primera esposa era argentina mis hijos son 75% argentinos por lo tanto nunca vivieron en la Argentina nunca trabajaron en la Argentina viven y trabajan acá pero si yo soy 50% argentino por mi madre y ellos son hijos de una persona que es argentina son 75% argentinos conozco a la Argentina la conozco muy bien pero conozco a la Argentina desde hace muchos años yo fui a la escuela primaria en la República Argentina cuando mi padre estaba deportado el día que se hizo el homenaje a San Martín y de la Rúa me invita a que vaya con él al estrado y tocan el himno y yo lo canto me dice ¿cómo cantás el himno? pero yo vine a la escuela primaria acá en la Argentina ahora ¿saben la cosa? yo soy hincha de boca antes de ser hincha de nacional porque me hice hincha de boca en la Argentina me iba a contar lo que le decía la gente después del episodio ese de Bloomberg entonces quiero decirle que conozco bien la Argentina y la conozco muy bien y la conozco políticamente muy bien mucho más que bien mucho más que bien fui dos veces una vez fui con un amigo a la República Argentina a un remate de caballos en el Tatar Sal de Palermo y como llegamos temprano en el buque bus fuimos a tomar un café a digamos a la avenida Libertadores ahí cerca de de Palermo y el café era un café de esos cafés donde va toda la gente de ese barrio y la gente se empezó a acercar a la mesa y a pararse y a venir a saludarme pero fue brutal y yo me sentí muy incómodo muy incómodo porque bueno me daban la razón pero me sentí incómodo pero la segunda vez fue mucho peor porque la segunda vez fui a llevar a a una persona que quiero mucho que estimo mucho a que viera un médico en la Argentina porque tenía un problema un hombre joven que tenía un problema médico serio y yo tenía conocimiento por los caballos de un gran de un gran médico argentino y lo llevé hicieron una pequeña intervención le resolvieron la cosa y nos dijeron bueno usted ahora no vaya para Montevideo mañana usted lo que tiene que hacer es salir a caminar de vuelta a la manzana salimos a caminar en la calle Cabellos dimos vuelta a la manzana y cuando dábamos vuelta a la manzana por la calle República de la India y frente al zoológico había un muchacho descargando Coca-Cola me para y me dice usted fue el presidente del Uruguay digo sí yo digo bueno acá este jovencito que levanta cajones de Coca-Cola me da una paliza el otro conmigo estaba blindado no podía ni moverse estaba todo así y dije bueno el tipo se paró y me dijo sabe una cosa me dolió mucho pero usted tiene toda la razón entonces seguimos y yo le digo a Gustavo que me acompañaba che Gustavo le digo vamos a terminar esta manzana y nos vamos para Montevideo no sea cosa que en la próxima vuelta de manzana nos encontremos unos que opinen con un día estaba en la cola en Barajas en el aeropuerto de Barajas de España veníamos no sé si creo que veníamos de Finlandia a donde fui mucho después de haber dejado la presidencia y había delante de mí un muchacho joven se da vuelta y me dice usted fue el presidente del Uruguay sí señor mire yo soy argentino es duro usted pero tiene toda la razón del mundo o sea que todas las experiencias que he tenido en la Argentina son contrariamente a lo que uno puede suponer positivas y eso me duele me duele porque vea si usted me pregunta a mí cuál cree usted que en todos estos países del área atlántica de América que son todos un desastre como van cuál es el país que puede crecer más fuerte y más rápidamente con mayor inversión externa es sin ninguna duda la Argentina ¿qué actividad está teniendo hoy más allá de escribir en su muro de Facebook donde ahí sigue despuntando el vicio de opinar ¿tiene alguna reunión con militantes de la 15 para aconsejarlos? no es un vicio eso de opinar bueno pero no sea malo no es un vicio pero es un vicio sano es como el vicio del periodismo acláremelo entonces no mire yo circulo por todo el país o sea por ejemplo ayer estuvimos con Julio en esa reunión en el municipio comentando con Maitegui con Rila el libro de Julio sobre Luis Valle Berres yo había llegado de Río Branco había estado en Río Branco la noche anterior el día anterior haciendo reuniones y conferencias televisión y conferencias había llegado el día anterior de Maldonado tengo que ir a los departamentos a todos los departamentos tengo un acuerdo para ir a Milas a Minas a José Pedro Varela y a 33 con el joven candidato a diputado de la lista 15 en 33 que es Zuloaga que tiene 28 años se está moviendo entonces se está haciendo campaña tengo que ir a sí, claro que me estoy moviendo tengo que ir a Maldonado porque yo trabajé mucho en Maldonado con el Inger que es la lista 100 o sea la lista no son todas 15 según los departamentos en Florida tengo que ir el 18 a Cazupá y a Fray Marcos con Amaro que es la lista 22 tengo que ir con Eduardo el Inger que para mí es el mejor candidato a diputado del partido colorado que es la lista 100 en Maldonado o sea lo hago permanentemente en dos lados ahora usted que es tan ballista y tan de la 15 ¿no se calentó cuando Pedro Bordaberri obvió a ese sector del partido colorado para la vicepresidencia y puso a Coutinho? ¿sabe una cosa que me pasa? con la edad que tengo ya no me caliento más este no, mire yo le voy a decir lo que yo pensé y además lo escribí y apareció en la primera página del diario del país yo dije que me parecía que frente a un candidato joven como la calle Pou que había unido al partido había cometido un error Pedro en no haber hecho lo mismo punto y pero también digo y dije y lo reitero digo eso pasó el tema nuestro en Uruguay para mí hoy es que esta línea ideológica que ha gobernado el país en nuestros últimos 10 años no continúe por tanto mi obligación como ciudadano uruguayo y como integrante del partido colorado y de la lista 15 es trabajar a favor del partido colorado apoyando a los candidatos departamentales que yo creo que merecen recibir ese apoyo porque considero que son candidatos que tienen calidad suficiente para ser diputados nacionales y que tienen además por su edad un perfil que le va a permitir a ellos continuar en el partido ahora se da cuenta que en el ballotage va a terminar votando a un candidato a presidente 45 años más chico que usted pero sabe una cosa yo fui candidato cuando tenía 39 años en la primera elección esa es la edad que tenía hace poquitos meses el señor Lacalle hace dos años ahora tiene 41 bueno habrá cumplido yo que sé yo lo que sí sé lo que sí sé es que cuando yo le pregunté che vas a ser candidato y y me dijo bueno y yo le dije pero que edad tenés y 39 le digo pero la misma que edad tenía yo cuando fui candidato y tenés que ser candidato y todavía le dije te van a pasar dos cosas como me pasaron a mí la primera que es la mejor vas a perder y la segunda te van a hacer dirigente del partido del otro sector que es lo que me pasó a mí y él fue candidato porque lo había decidido por supuesto con sus amigos y adentro de su ser y tuvo una oportunidad de recibir un apoyo que le permitió ganarle al señor senador Larrañaga y usted piensa que ahora va entonces quiero decirle lo siguiente cuando yo era chico en mi casa había un librito en donde estaban la fotografía de todos los tipos que tenían el premio Nobel o Nobel no sé cómo se dice y usted miraba la fotografía y eran todos unos viejos con unas panzas así con unas barbas de por acá enormes con unos relojes que los atravesaban el que era joven tendría 65 años después usted usted los ve ahora y usted se asombra de verlos son unos niños son unos chiquilines el mundo ha cambiado estimado amigo el mundo ha cambiado ¿quién gana? ¿va a ganar la calle Pou o gana Vázquez? si la segunda vuelta es entre el señor diputado de la calle Pou y el doctor Vázquez gana el diputado de la calle Pou ¿y si llegara a ser con Bordaberri gana Vázquez? no gana Bordaberri le voy a decir ¿por qué? porque acá hay una familia biológica que gobierna los países del Atlántico cuyo periodo de gobierno está concluido se terminó todos han hecho lo mismo endeudamiento alta inflación aislamiento del mundo regresión industrial mi padre estuvo enfermo en el hospital en Chicago en 1955 para defender la industria textil uruguaya hoy exportamos de nuevo lana sucia un sesgo en algunos grados mucho alto en otros grados más bajo de gobierno totalmente autoritario reglamentando todo interviniendo todo tratando de hacer una ley de medios tratando de modificar la justicia tratando de intervenir en todas las cosas y lo ve en Venezuela lo ve en la Argentina lo ve con Correa que quiere hacer una reforma constitucional para poder ser reelecto eternamente lo ve con con Evo Morales que dice que como la constitución es nueva él puede ser presidente de vuelta porque es una nueva constitución usted va a poner la papeleta del sí para bajar la imputabilidad si la voy a poner mire yo junté 10.000 firmas yo dije al principio cuando ese proceso se dio que yo consideraba que era un error como en el caso del agua que ese tipo de reformas se incluyeran en la constitución de la república que había que dictar leyes lamentablemente el gobierno no le llevó el apunte a la propuesta de Bordaberri y la gente siente que en el mundo entero en Cuba a los 16 años ya hay imputabilidad penal y por tanto sale la opción de la reforma constitucional por ese tema porque no se han dado las leyes que podían haberse dado con la mayoría absoluta que tenía el frente que tiene el frente en el parlamento y por tanto ante la opción que la constitución me pone delante de votar por sí o por no voy a votar por sí Doctor Valle muchas gracias por visitarnos hoy estaba bueno el mate estaba bueno el mate de Federico Sierra bueno el Federico tiene un buen mate muy amable gracias que pase bien bueno y el 25 cumple 87 que lo pase bien si haré lo posible mucha suerte gracias a todos muchas gracias a ustedes para ver si no nos vemos no vamos nos vemos